¡Hostias! Vale, antes de empezar, se me olvidaba, la intro que vais a ver ahora está hecha por un chaval, ¿vale? Se llama Aguirres, ¿de acuerdo? Que me la ha pasado por Twitter, muchas gracias Y no se diferencia muchísimo de la que yo tenía antes Pero veo que un esfuerzo, una pérdida de tiempo que hace alguien por ti, merece la pena Y bueno, de momento vamos a tener esta, sobre todo para los videoblogs, cuando hablas de algún tema Vamos a usar esta intro Así que muchísimas gracias, chaval, te mereces un aplauso ¡Dentro intro! ¡Bienvenidos chicos a Arcanis! Encantado de estar aquí con vosotros una vez más Por fin, por fin tengo el PC realmente formateado ¿Quién sabe? A lo mejor hoy por la noche tenéis un directo, no lo sé, ya lo veré Lo que sí estoy seguro es que hoy, señores, vengo a hablar de un tema Que no sé cómo antes, no me lo he planteado, no sé cómo antes no he hecho un vídeo Porque vengo a hablar de los eSports, es un tema que siempre me ha gustado, los eSports, ¿vale? Desde siempre, incluso desde cuando empezó, allí por la época de un Real Tournament Incluso antes, ¿vale? Ya había esa competición, si lo ponemos a hablar de los recreativos Aunque bueno, es otro tema ese Pero, sí es cierto que siempre ha habido una competición, ¿no? En los videojuegos siempre ha habido, pues, ese afán por querer ser superior ¿Vale? En todo, en todo Somos el hombre y en todo Y a día de hoy es... A día de hoy Es una gran bola de hierro Muy pesada Dentro del mundo de los videojuegos, ¿vale? O sea, es un centro gravitatorio total y absoluto Todo juego que pasa por esa bola Y es absorbido por su poder maléfico ¿Vale? Es un éxito Es un éxito todo uno y un pozo de dinero ¿Vale? League of Legends Dota 2 Counter Strike Global Offensive Y los Storm Hearthstone Clash Royale Incluso Call of Duty ¿Vale? Los FIFA Todo lo que tenga ese nivel de competición Pasa por ahí automáticamente Y es... En fin A día de hoy Genera mucho dinero Y además son juegos realmente buenos ¿Vale? League of Legends, repito Dota Estos juegos son extremadamente buenos Te van a dar miles de miles de horas Miles de miles de horas Y vas a querer seguir jugando Vas a querer seguir jugando Y Nintendo Ha visto el negocio Nintendo ha visto muy claro Que hay que ir por ahí Hay que tomar esa vía Y hay que crear juegos competitivos De un altísimo nivel Con tu sello Nintendo Sin olvidar tu sello Nintendo Y poner una infraestructura muy grande Mucho dinero Muchísimo dinero Encima de la mesa Para que se tire adelante Y no lo digo yo Lo ha dicho Nintendo Nintendo ya te está diciendo Que va a entrar en los eSports Y Nintendo ya ha comentado O ha dejado ver Que este año Va a entrar en los eSports Y ha dicho que Splatoon 2 Va a ser un eje central De esa competición Ahora comentaré mucho más ¿Vale? Porque hay mucho tema Que explicar Hay muchos detalles Que a lo mejor A primera impresión No se ven Pero conforme Te lo van explicando O conforme tú lo analizas Lo puedes llegar a entender O sea Uff La pasta que hay ahí Ahora me explicaré También tenemos Ese ARMS ¿Vale? Y también tenemos Mario Kart 8 Quizás no mucho Pero Si un futuro Super Smash Bros O otros juegos Inclusive Aunque os parezca Una locura Lo que voy a decir Ahora quizás Sobre el pasalímites Pero os voy a explicar Luego Donde está la pasta Realmente ¿Vale? Super Bomberman R Ojito O sea Te vas a pensar Pero vamos a ver Como Bueno Si habéis jugado De los Bomberman antiguos Se vas a ver En un mapa ¿Vale? Con ciertas dificultades técnicas A la hora de moverte Y tenías que colocar Tú una bomba Sin tú matarte Con la bomba Pero eliminando A los enemigos ¿Vale? Podía destruir Partes del mapa Y en ciertas cosas En fin Un nivel Más o menos De estrategia Y de habilidad Muy importante ¿Vale? Ok Eso es un detalle Que he hablado Vamos a entrar ahora En materia ¿No? Vamos a entrar ahora En por qué hablo De Super Bomberman R Y por qué Nintendo Switch Una de las características Que tienen los streams Los streamings Twitch Es la diversión Es el factor Diversión Que genera Os voy a dar un ejemplo Hearthstone Hay Muchísimos juegos de cartas Superiores A Hearthstone ¿Vale? Muy superiores El más superior Quizás sea Magic ¿Vale? Pero Los streamings de torneos No llegan Ni a la mitad De Hearthstone Aún así Creo que es el segundo Juego de cartas Que más se ve En stream ¿Vale? Y los hay buenísimos ¿Eh? Los hay muy 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 buenos Magic Lleva 20 años En el poder ¿O 27 años? 27 años En el poder Es Es el juego de cartas Más grande Y aún así Hearthstone Le ha sobrepasado Y hay un motivo ¿Vale? Hay dos motivos principales Y quiero comentar esto Para luego Para que me entendáis A qué me refiero Con lo de Con lo de Nintendo Switch Hearthstone Tiene un factor Muy grande De aleatoriedad Ocurren Cosas Super aleatorias ¿De acuerdo? Si es cierto que hay una gran parte de la habilidad Evidentemente un jugador malo No va a llegar nunca a ciertos niveles Pero un jugador bueno Contra otro muy bueno Puede ser Que gane El jugador bueno No tiene por qué ser muy bueno Hay una alta probabilidad De que la suerte le influya Y dirás Bueno Eso en Magic Como juego de cartas También ocurre Hay otros temas Hay un tema de Cómo hacerte el deck Echa el mazo Cómo hacerte el banquillo Hay otros temas Que influyen en Magic Decisiones que tomas Ciertas manos Que te quedas al principio Hay otras decisiones que tomas Que pueden influir más En la partida El hecho de tú ser bueno Influye más Que el hecho de la suerte Pero evidentemente Si la partida No da de sí en los robos Pues te mueres Es obvio Los juegos de cartas Tienen un factor de aleatoriedad Pero en Hearthstone Es totalmente así De hecho Las cartas buenas Muchas de ellas Son por factor aleatorio O sea Fijaos Porque hacen cosas Tan absurdamente buenas Que la probabilidad tan baja De que ocurra Es bueno Y ahí está El hecho ¿No? ¿Qué ocurre también? Que es de Blizzard Otro motivo ¿Vale? El juego de Blizzard Pues Hay que jugarlo ¿No? Y el segundo Que es A diferencia de Magic Pero que repito Hay otros juegos virtuales Otros juegos digitales De cartas Que no han triunfado O sea Que no están en el auge Y Hearthstone Si lo está Quizás porque fue el primero Dentro del De Formar un mazo Confeccionado Ya sabéis ¿No? Ahora hay muchos Que lo han intentado copiar ¿Vale? Y que no No están funcionando Hearthstone Se ha comido el mercado De cartas Y es curioso Porque Se pensaba Que Magic Iba a ser devorado Por Hearthstone Y ha ganado adeptos Es decir Ha habido un intercambio De adeptos Muy curioso ¿No? Muy bien Ahora he dejado El plantel De Hearthstone Y Magic Aquí Para que me entendáis ¿De acuerdo? Ver Magic Es espectacular Para el que lo entiende Ver Hearthstone Es espectacular Para cualquiera Ver Super Bomberman R Es espectacular Hasta para vuestros padres O sea El hecho de ver Muñequitos De ver a un muñeco Oh mira como se mueve Como mira Como pone la bomba Y un montón de gente Ocho tíos En un mapa Pegándose bombazos Eso en stream Genera Un nivel de intercambio De diversión Y de chat Muy grande Encima de más Sumad de personas Que saben jugar A ese juego Y etc Ese es Un plantel Que quería dejar claro Luego está el de Splatoon Splatoon es una locura Va a poner Modo espectador Nintendo En Splatoon 2 Y ya lo han dicho Va a haber Modo espectador Y está claramente Enfocado Para ese Esports Que quiere meterse Quiere meter Toda la pasta En esa infraestructura Nintendo Y otro más Otro más Arms Y aquí Voy a enlazar Porque voy enlazando Temas para que me entendáis Arms El movimiento El movimiento De los Joy-Con ¿Sabéislo? El panzón De risas Que sería ver A dos personas Buenas jugando A ese juego Si de verdad Funciona Como ha dicho Todas las reviews Ver dos tíos En medio De un stream Pegando puñetazos Al aire O sea En serio Parece una tontería Pero que eso Va a dar dinero Sin importar Que tú le des Mayor importancia A la rebundancia Al hecho de No, no Hostia Es que League of Legends O Counter Son más Esports ¿No? Son más Hay un nivel De técnicas O sea De táctica De aprendizaje De no sé qué No sabemos Cómo va a ser Arms No creo Para nada Que sea un juego Muy profundo Y tal Pero sí seguro Que si te encuentras Alguien más bueno Que tú Va a ser un desafío Seguro ¿De acuerdo? Segurísimo Tal y si funciona Como han dicho Las reviews Que luego a lo mejor El juego El sector de movimiento No está tan bien Y tal Pero Vamos a entrar En los Joy-Con Vamos a entrar En los Joy-Con Y vamos a entrar En esa Nintendo Switch ¿Por qué hablo De los Joy-Con Y por qué hablo De la Nintendo Switch? Pues si no paramos A pensar Todo el merchandising Lo que se vio En el First Look Aquel momento En que los dos equipos Se giran de la silla Y ponen la 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 Nintendo Switch En el dock Esa chorrada Esa chorrada Era una de las cosas Que la gente dijo Pero ¿Dónde va Nintendo? Eso no Si hay dinero Eso va a ocurrir Si hay dinero Eso va a ocurrir Y Nintendo ya ha dicho Que va a poner Una infraestructura Que va a poner dinero Porque sabe muy bien Que eso va a ser Reembolsado Lo sabe perfectamente bien Los eSports Ya lo he dicho Es una bola De hierro Gravitatoria O sea Todo lo que Entra ahí Se lo traga Todo el juego Que sea de eSports Gana dinero Automáticamente Automáticamente Splatoon 2 Es claramente Un juego competitivo ARMS Es claramente Un juego competitivo Tú ya puedes Discernir Si te gusta menos O más Eso ya va a A ellos les da igual Ellos saben Que van a tener Un público Ellos saben Que los streamings Van a ser Dantescos Dantescos Pensad en el Asesor de movimiento Pensad en esos Joy-Cons Pensad en el Merchandising Que puede existir Carcasas Pegatinas Dogs con El símbolo De un equipo De Splatoon 2 O de O de alguien ¿No? De Del nombre De lo Quien sea Señores Podemos estar Ante un momento Muy importante Para las consolas Sí Para las consolas Porque si Nintendo Triunfa En este mundo De eSports Haciéndolo así Vosotros creéis De verdad Vosotros creéis De verdad Que Microsoft Y Sony No se van a meter En el ajo Es obvio que sí O sea Es muy bueno Para las consolas Es bueno Si Nintendo Triunfa La competencia Lo va a hacer Lo va a hacer Pero hay ese miedo ¿No? Ese De que Hostia Yo ya estoy ganando dinero Como es el caso de Sony Haciendo lo que hago Porque tengo que variar ¿No? Porque tengo que irme A los eSports ¿No? No sé Ya estoy ganando dinero Pero no quiero meter Contra el PC Pero no es meterse Contra el PC Es aliarse con él Es buscar una alternativa Y eso es lo que está Intentando mostrar Nintendo Los eSports Pueden ser algo más Que un simple juego De estrategia De 5 contra 5 Puede ser algo más Que un juego De cartas aleatorio Que eso Por cierto Si descartamos Lo de juego De cartas aleatorio Y ahora de repente Aparece que esto Lo demostró ¿No? Demostró que puede ser Algo más Que un juego De equipo Contra equipo Que un 1 contra 1 En un juego De cartas También puede dar dinero Y claro Aquí ahora entramos En un bucle Infinito De cosas del estilo ¿Eso qué quiere decir? Que en Estratum 2 Habrán cajas ¿Eso qué quiere decir? Que en ARMS Habrán cajas Estamos divagando Estamos divagando A lo mejor luego Nintendo Pues no se le da bien Esto de los eSports Pero aunque le salga Mínimamente Pensad un momento Que es una empresa Muy grande Que hay mucha gente Detrás Que es fanática No penséis en negativo No vienes en lo de No, pero es que League of Legends Y Dota Y Counter Ya tiene el mercado No, no pensad así Pensad en la pasta Siempre ¿De acuerdo? Siempre Pensad siempre En el dinero Si Nintendo pone pasta La gente lo va a ver ¿Vale? Una infraestructura grande Todo O sea Es que lo van a ver ¿Me entendéis? O sea No te vas a perder Un evento De eSports nuevo De Splatoon 2 Que está pagando Nintendo No te lo vas a perder Te guste o no Splatoon No te lo vas a perder De la misma manera Que si Nintendo se deja el dinero Para ver ARMS O sea Imaginaos la locura Del stream Ve a los tíos Pegando de puñetazos Al aire En serio Parece una tontería Pero A Twitch A los fanáticos Que ven Twitch Como yo Que me encanta ver streamings Yo adoro ver esas tonterías O sea Me encanta Porque al final Es una plataforma De entretenimiento ¿De acuerdo? Y si ves a los tíos Que ves como se pegan Ves como esquivan Ves como no sé qué Y que encima es un juego Electrónico Joder Que tienen dos putos Joy-Con en la mano Y que se está streameando La partida Y que la está viendo ¿Nosotros creen de verdad Que eso no puede triunfar? O sea ¿What? No sé O sea Triunfar No te estoy hablando De que llegue Oh El mejor eSports Del universo No 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 Te interesa Porque si ese juego Da dinero Va a seguir Invertiendo en él Y si tu juego Te lo compraste Hace un año A lo mejor No tienen que sacar Una segunda Versión Porque el juego Sigue rentando Te sacan Un Un pack de expansión Con 7000 personajes Por 15 euros Y tiras para adelante ¿No entendéis? Mientras se haga bien Todo Salimos Todos Beneficiados Decidme por favor Que Que se haya gastado Un dineral Como yo En la skin del LOL Ahora va a decirme Que lo quiere Que se devuelvan Hombre A ver Estaría bien Porque ya que no juego Pero Pensadlo por un momento O sea Es decir Yo tengo skins Que ya no se pueden conseguir ¿Vale? Skins que Bueno Y personajes Que no 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 quiero que me devuelvan el dinero Está muy bien Donde está A eso es lo que me vengo a referir Nintendo puede hacerlo Perfectamente bien Sabe Que puede hacerlo muy bien Y ahora Os pongo una pregunta Y quiero que la debatáis En los comentarios de texto En los comentarios de texto En la caja de De YouTube ¿No? En los comentarios ¿Creéis que de verdad Nintendo Suponiendo Que pague esta infraestructura Tal y como yo he ido Hablando en este vídeo ¿No? Poniendo encima de la mesa Ejemplos como Hearthstone Ejemplos como Superman R Ejemplos como ARMS Que es un juego que realmente Desde fuera No se ve en eSports No se ven para nada ESports Pero Hearthstone ya ha demostrado Que puede triunfar Magic Ha demostrado Triunfar ¿Creéis de verdad Que si se pone dinero Esos dos juegos Esos tres juegos Esos juegos de Nintendo Que quiere poner en los eSports No va A triunfar Ponedmelo en los comentarios Y a ver que opináis Chao, chao Hasta la próxima Adiós Chao, chao